Más de mil mujeres Y nunca ha sido casado Gumaro, Gumaro Nació por el mes de mayo En mayo nacen las flores En mayo nació Gumaro Nació con fiebre de amores Y nadie se lo ha quitado Gumaro, Gumaro Siempre ha sido enamorado Han de tener muy presente mujeres De la frontera Que ya por ahí anda suelta De los amores la fiera Tiene un chorro de cuñados E hijos por donde quiera Música Gumaro, Gumaro Las haces como tú quieres Gumaro tiene veinte años Parece que tiene ochenta Cuando ve a una mujer sola Que vuelve sal y pimienta Gumaro, Gumaro Que ya está perdiendo la cuenta Música Han de tener muy presente mujeres De la frontera Que ya por ahí anda suelta De los amores la fiera Tiene un chorro de cuñados E hijos por donde quiera Música Música Música